Este es diciembre 2020, 19 de diciembre, sábado. No hubo festival de la chica, pero sí el entusiasmo de la congregación de toda la ciudadanía. Cabalgata a esta hora de la tarde recorre las calles de El Carito. Jinetes, llegado desde distintas poblaciones del Bajo y Medio Sinú, hoy en las calles céntricas de El Carito, en una agradable cabalgata a esta hora de la tarde. Aquí, compadre Doria, ¿cómo está usted? Aquí saludando a la gente cuando siguen pasando jinetes en esta cabalgata que se ha tomado las calles de El Carito en este sábado, sábado 20, 19 de diciembre. De esta manera hemos reseñado la cabalgata que se ha cumplido como homenaje al Festival de la Chicha, que no se hizo, pero sí el entusiasmo de la ciudadanía.